Con respecto al curso, cuando yo vi el anuncio por Facebook, a mí me impactó y dije, ah, qué calidad, qué calidad que esperamos y nos esperamos la oportunidad a aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, como decía la compañera, pues es un reto muy grande porque yo no sé tanto de tecnología también, me cuesta, pero más sin embargo, yo quiero aprender, me llamó mucho la atención, entonces yo dije, yo quiero, a pesar de que estaba ya al límite de la edad, que estaba viviendo, pues, más sin embargo, yo dije, no, yo lo voy a intentar y lo intenté y se trae el salió que estoy acá y es, para mí es muy, muy bonito este curso porque he aprendido tantas cosas que en mi vida imaginé que iba a aprender, pero ahí sí es que les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad que nos dieron y sobre todo por tener esa idea, esa visión de poder ayudar a sustentarlos, ¿verdad? Y no solo quedarse con lo mismo. Y eso es algo muy bonito, es algo muy bueno, nos apoya a todos, nos inspira, porque inspira, porque en el momento en que ustedes les quiero, hagamos esto, va, entonces y nosotros también, nadie, querer ayudar a demás personas.